La Cátedra Extraordinaria del Centenario del Mes de Mayo Como parte de las celebraciones de los primeros 100 años de existencia de la Universidad Autónoma de Yucatán En la que recordaremos al destacado científico Arcadio Poveda Y compartiremos un poco de su pasión por el estudio del universo Agradecemos a quienes nos ven por redes sociales y el canal de YouTube de la Wadi Y a quienes nos acompañan aquí en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del Centro Cultural Universitario El día de hoy destacamos la presencia de nuestras autoridades El doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán La doctora Celia Esperanza Rosado Avilés, secretaria general La contadora pública Elsie del Carmen Meso Palma, directora general de Planeación y Efectividad Institucional También nos acompaña el ingeniero Carlos Galdeano Bienzovas, responsable del área de vinculación del Campus Yucatán UNAM Asimismo agradecemos la presencia de los directores e integrantes del XIX Consejo Universitario Así como a los estudiantes y profesores de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria De la Escuela Preparatoria I y las Sociedades Astronómicas de la Wadi y la Facultad de Ingeniería Muchas gracias Para entrar en el tema permítanme hacer una breve introducción Todos hemos experimentado en algún momento curiosidad y fascinación por las estrellas Por comprender qué son y por qué están allí en el cielo nocturno Esa fascinación llevó a los antiguos mayas a construir observatorios que les permitieron Entender los patrones de movimiento del Sol y de algunos planetas A los astrónomos y astrofísicos mexicanos del siglo XX A la construcción de los observatorios de Tonantzintla y San Pedro Mártir Lo que les ayudó a comprender mejor los procesos de formación estelar Esa misma fascinación motiva a los actuales expertos a participar de la exploración del universo Con la tecnología más avanzada Por ejemplo, obteniendo tiempo de observación en los diversos telescopios espaciales Renan Arcadio Oveda Ricalde nació en Mérida, Yucatán el 15 de julio de 1930 Y muy pronto experimentó un enorme interés por las estrellas Admirando el cielo nocturno del mar en progreso Interés que tuvo adecuado complemento en sus esfuerzos por entender y comunicar La información que se recibía desde los medios disponibles Sobre la tecnología que se usó para producir las terribles explosiones en Hiroshima y Nagasaki Arcadio Oveda obtuvo su doctorado en Astronomía en 1956 En la Universidad de California en Berkeley Y a lo largo de su vida realizó trabajos de investigación acerca de supernovas De estrellas dobles y múltiples y de galaxias Entre otros muchos temas Podemos destacar el método Oveda para determinar las masas de las galaxias esféricas y elipso diales En 1977, don Arcadio recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Yucatán Y la medalla Eligio Ancona por el parte del gobierno del estado de Yucatán En 1979 fue honrado como hijo distinguido de Mérida por el gobierno municipal Su muy destacada labor lo llevó a ser designado investigador emérito de la UNAM Y también investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores Así como integrante del Colegio Nacional Don Arcadio falleció el 24 de marzo del 2022 Y de manera similar a las estrellas que tanto le gustaba estudiar Su inteligencia, su pasión por la ciencia y su generosidad para impulsar el avance del conocimiento Nos seguirán iluminando durante mucho tiempo Hoy queremos recordarlo con cariño y admiración con un par de pláticas en su honor A continuación, escucharemos la exposición El Buscador de Estrellas La hermosa vida del doctor Arcadio Poveda Ricalde A cargo del maestro Mateo Ricalde Juan Quien nos brindará una visión desde el ámbito familiar Antes de comenzar, me permitiré leer la semblanza del maestro Ricalde Mateo Ricalde es licenciado en Arqueología por la Universidad Autónoma de Yucatán Tiene una maestría en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Misma institución en donde está cerca la historia Y actualmente es participante del proyecto Parroquia de Chayantas en Bolivia De la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco Y del proyecto Islas Canarias de la Sociedad Genealógica de Iberoamérica Con sede en Utah, Estados Unidos Bienvenido al maestro Ricalde Gracias Aplausos Aplausos Al alma mater Donde ya escucharon Yo estudié aquí la licenciatura en Arqueología En la Facultad de Ciencias Antropológicas De la Universidad Autónoma de Yucatán Y ahora un servidor está terminando el doctorado en Historia Por el Ciesas Peninsular Y pues he titulado esta exposición El Buscador de Estrellas La hermosa vida del doctor Renan Arcadio Póveda Ricalde Agradezco a la UADI Al edificio central A todo el personal administrativo Y también a todo el área tecnológica Por esas facilidades Para poder compartir con ustedes un poco más acerca de Tío Arcadio Si me permiten me quitaré el cubrebocas Y prefiero estar parado para poder Pues ir avanzando más dinámicamente esta presentación Entonces empezaré de la siguiente forma Aquí está Bueno, un servidor He llamado yo No sé si a ustedes les ha pasado Estos momentos llamados burbuja Yo le llamo estos momentos en los que son únicos En la vida de una persona Por ejemplo, cuando estás en un cumpleaños Que jamás vas a olvidar O en un evento familiar O recibiendo algún premio O teniendo algún logro Yo le llamo estos momentos burbuja Bueno, para poder aterrizar Este ejemplo Para mí Uno de estos momentos burbuja Únicos e irrepetibles en la vida Fue en un cumpleaños Hace un par de años Le voy a contar algunas anécdotas de mi vida De cuando era niño De cuando era joven Entonces empezó Tío Arcadio a contarme Cada una de las anécdotas Y llegó en un punto En el que le pregunté Estando ya sentados al lado de él Le pregunté Entre todas las cosas Que él estaba compartiendo Bueno, estaba compartiendo también La conformación, movimientos de los cuerpos celestes Pero llegó en un punto En el que Después de escuchar varias historias Yo le pregunté Y escuchen bien Esta pregunta Esta frase que le hice Le dije Y tío Cuéntanos ya Aquí entre nos Privadamente Cuál ha sido tu mayor descubrimiento Yo refiriéndome a las estrellas Y él Volteando la vista Y señalando a Helga Dijo Ella Ella ha sido mi mayor descubrimiento Entonces Lo sorprendente para nosotros Es el amor que se profesaban ellos dos Tía Helga y tío Arcadio Y para los que tuvieron el placer De conocer a la doctora Helga Korkovsky De Poveda Pues conocerán su forma Tan pronta Tan ocurrente De responder a las personas Y dijo En cuanto a esta frase Que dijo tío Arcadio Dijo Seguramente Eso lo has dicho a todas las personas A todas las mujeres Pero inmediatamente después Con voz trémula Con voz ya más fija Más serena Dijo Yo también Lo amo Y él ha sido Es Y será para siempre El amor de mi vida Entonces Es un poco en cuanto a la parte De historia O la historia anecdótica familiar Ahora en cuanto a su infancia Pues desde que era un niño pequeño Los padres de Arcadio Pues ellos deseaban Como el papá de Arcadio Era médico Deseaban que él fuera médico Sin embargo El niño desde pequeño Empezó a tener Afición Interés Por leer Pues libros de física De matemáticas Y le gustaba Y le gustaba la astronomía A temprana edad Por cierto periodo de tiempo Tuvieron que mudarse Por breve periodo de tiempo Unos años Al puerto de progreso En Yucatán Para que pudieran radicar ahí Y en este contexto cotidiano Playero Solían hacer muchas Caminatas nocturnas Eso me lo platicó también En este momento Burbuja Cuando estuve al lado De él en la cama Y me lo describió Tan anecdóticamente Tan interesante Porque yo Cuando él empezó A describir Las caminatas nocturnas Que hacía con su padre Yo realmente me imaginé Él me dijo Estábamos sentados A la orilla de la playa En la arena Y yo solía preguntarle A papá A pesar de que era un médico Le preguntaba Nombres de las estrellas O de las constelaciones Y dice Mi papá Con su corta experiencia O hasta donde sabía En cuanto a Lo que había leído De las estrellas Pues me respondía Porque su carrera Era las ciencias médicas Pero aún así Arcadio le quedó Ese sentimiento De investigar Y de saber Más En cuanto a A todos los nombres De las estrellas Las constelaciones Y pues Como puse aquí Por ende Ustedes pueden imaginarse La mente de un niño Al estar recibiendo Toda esta información De su padre Empezó a imaginar Los movimientos De los cuerpos celestes En esta bóveda ¿No? Del cielo Ahora en cuanto A la adolescencia Pues ahí es una foto De ellos Aproximadamente En 1950 Esta anécdota Él dice Cuenta Bueno esta No es la foto De este año Pero esta anécdota Fue años antes Eso si quiero aclarar Él cuenta Con gran emoción Que era el día De la comida De mediodía De la mañana Del 6 de agosto De 1945 Fecha en la que Estaba sonando En todo el mundo La lamentable noticia ¿No? De la bomba Que había pegado En Hiroshima Y en ese momento En ese día Pues siendo aún De edad joven Unos 14, 15 años Arcadio empezó a explicar Con mucha soltura La información Que estaba sucediendo A partir de ese momento De la bomba Y de los estragos Que iba a causar A partir de ese momento En todo el mundo ¿No? Esta explosión Y también empezó A explicar También con Pues ahora sí Con mucha erudición A pesar de su corta edad De todo lo que había leído De los libros De física De astronomía De matemáticas Las reacciones Que iba a causar Esta bomba Y al ver La familia Sus padres Su hermana Al ver Esta erudición O esta atracción Esta afición A la astronomía Como que les despertó A sus padres Y dijeron Pues yo creo Que él no va a estudiar Ciencias médicas Mejor lo metemos En este camino De la astronomía O le abrimos Caminos hacia La astrofísica Y también recuperé Bueno a través de él Directamente La doctora Helga Y el doctor Arcadio Me comentaron Que un tío Al escuchar Toda esta erudición Que había hecho En esa tarde Del 6 de agosto De 1945 Un tío cercano A la familia Del lado de Poveda Les dijo Pues te voy a regalar Un libro De Madame Curie Y Madame Curie Pues ahí explicaba Un poco más En cuanto a todas Estas reacciones Químicas Físicas Entonces le encantó Arcadio Y dijo Esta va a ser Mi vocación Desde pequeño A joven edad Y no solo eso Sino que también Vieron esta afición Y invitaron O animaron La familia Como siempre De respaldar A los jóvenes Invitaron a él Que hicieron Una publicación En el periódico En el diario local De aquí de Yucatán Lo hizo Y de ahí Empezaron Las personas a ver Sobre todo Su familia Empezaron a ver Que él tenía Este gusto Marcado Había nacido Para esto Ahora En comunicación Reciente Con la hija De Arcadio Con Laila Me comentó Yo recuperé Esta foto Ellos me lo compartieron Es una fuente De la colección privada De la familia Poveda Y aquí aparecen De derecha a izquierda Desde el señor Que tiene el sombrero Es el señor Félix Cáceres También está emparentado De este lado De la rama familiar Poveda Ricalde Arcadio Padre Que es el que sigue Después del señor De Cáceres Después sigue Eneida Hija O sea la hermanita De la hermana menor De Arcadio Después está Eneida Poveda Ricalde Bueno la hija Después la tía Lolo Tía Lolita Que es Dolores Ricalde Gamboa De Cáceres Que está allá Y después sigue Antes de la de negro Hay una persona alta Una mujer Ella es Mercedes Noriega De Ricalde Más adelante Voy a explicar Quién es Mercedes Noriega Y después sigue La mamá de Arcadio Eneida Ricalde Gamboa De Poveda Y por último Ahí está el doctor Renan Arcadio Poveda Ricalde Y de la comunicación Personal que tuve Con Laila Me dijo Recientemente Que esa fecha No tiene exactamente El día Pero saben Que es junio De 1951 Y yo no hilaba Por qué aparecen Yo pensé que era Mérida Pero en la parte de atrás Me mostró foto Es Ciudad Juárez Y yo no hilaba Por qué están en Ciudad Juárez O sea fueron de vacaciones Me dice Laila La hija de Arcadio No Sino que iba a pasar A punto de cruzar California A Berkeley A estudiar el doctorado Entonces la familia Fue hasta ahí Hasta donde llegó A la frontera A despidir A tío Arcadio A sus casi 21 años de edad Ahora hacia la adultez Pues como un joven Ya expliqué De estas anécdotas Familiares Quería estudiar La astrofísica Entonces estando En un evento cultural Conoció a este importante físico Llamado Doctor Carlos Gref Fernández Después de una larga Conversación con él Pues le preguntó Un poco más Acerca de dónde Podría Arcadio Estudiar la astrofísica A lo que este Después de terminar La charla amena Se acercó a Arcadio Y le dijo Pues la pregunta Que cambiaría Arcadio El curso de su vida Es dónde puede estudiar La física A lo que este profesor Le dijo Tienes que ir Hasta la ciudad de México Y ahí se emparten cursos En cuanto al Instituto de Astronomía Estaba el Observatorio Astronómico Nacional De Tacubaya La Facultad de Ciencias Y los Institutos De Matemática Y Física De la UNAM Entonces no lo pensó más Y prontamente Se fue a la ciudad de México El tío Arcadio Y aquí está Créditos Tomé esta foto Para que pudieran Recordar al profesor Al doctor Carlos Grave Fernández En este Ya en esta etapa De Arcadio Como yendo hacia la adultez Pues prontamente Hizo los planes Ajustó los planes necesarios Para hacer Sus sueños realidad Y se embarcó Dejando la península Decidió irse a la ciudad de México Estando ahí Llegó a hospedarse En casa De los tíos Rubén Ricalde Gamboa Y Mercedes Noriega De Ricalde Que era la señora Que dije en la foto anterior Y aquí está Una foto que me compartieron Gracias al primo De tío Arcadio Se llama El tío Rubén Es también doctor Bueno Ortopedista Y él me mandó Esta foto De 1939 Y dije No es el año De la guerra mundial Entonces dije Qué curioso Que se juntaron Todos ellos Y está Pues para mí Muy impresionante La foto Porque no solo Me mandaron la foto Sino fíjense bien Enumeran Las personas Normalmente Las fotos del pasado Sobre todo Del siglo XX Para atrás Pues con mucho Cuidado Si es que tienes Mucha suerte Como historiador Como arqueólogo Encuentras fotos Bueno y también Aunque no estudies historia No sé Una persona Que busque fotos Con mucho éxito Pues encuentra la foto Pero que atrás Venga la información De los nombres De quien está sentado Y de izquierda a derecha Pues es Es una joya invaluable ¿No? Entonces aquí está La familia Ricalde Gamboa Ricalde Noriega Donde se hospedó Al llegar a la Ciudad de México El tío Arcadio La familia Ricalde Cervera Ricalde Novelo Y Cáceres Ricalde Y hoy día Tenemos también aquí Familiares Que descienden De estas Ramas de la familia Ricalde Gamboa Ya de la vida adulta Pues ya Imaginen Ya cruzaron Ya cruzó Tío Arcadio La frontera Empieza a estudiar Su doctorado En Berkeley California Y dice que a menudo Me contó él Que a menudo Solía ir a visitar Pues si tiene ahí Cerca el observatorio De Lick Pues tenía que ir A visitarlo a menudo Y sobre este suceso Otra autora Llamada De apellido Alger Ella registró Luego de un tiempo De preparación profesional Arcadio Llegaría a ser Director del Instituto De Astronomía De la UNAM Y todavía Hasta antes De su lamentable Partida Formaría parte Del reconocido Colegio Nacional Como un miembro Distinguido Y emérito Y aquí está Una foto No se alcanza A ver muy bien Pero es El atardecer Del observatorio De Lick Actualmente Y que data De fundación Del año 1888 Uno de los más antiguos En cuanto a la carrera Ya siendo adulto En la astrofísica Y creciendo más Profesionalmente Aquí están unas fotos Que nos proporcionaron Amablemente Cortesía del acervo Cito El acervo histórico Del Instituto De la Astronomía De la UNAM Donde podemos ver A José López Portillo Ahí saludándolo Todavía No reconocemos Los que hemos estudiado Esta foto Quienes son Los otros dos personajes Y los que están atrás Pero aquí volvemos A ver en otra foto Al señor José López Portillo Que llegaría a ser Presidente de México No creo que ahí Sea Presidente de México Por los años Pero aquí tenemos El gabinete Supongo Gubernamental Quizás era Secretario de Gobernación Todavía No he analizado esa parte Pero aquí está En la parte De crecimiento De carrera profesional Ahora Este prócer De la astronomía Pues algunos premios Que quería compartir Para ir cerrando La parte de mi presentación Y no entrar tanto En lo que es la carrera Profesional Sino más desde el lado De historia familiar Pues ahí están los premios Que recibió El Dorothea Kamp De la Universidad de California En el 55 Del año pasado Tres años después Crea el método Poveda Para hallar la masa Determinar la masa De las galaxias Esféricas Y elipsoidales Como mencionaron En la introducción Para relacionar La masa De un sistema estelar Y la luminosidad Total De este cuerpo Una década después En el 66 Recibe el premio De la Academia De Investigación Científica En el 71 Abre el Observatorio Astronómico De San Pedro Martín En Baja California Que ya existía Solamente mudan Algunas cosas Desde México Las llevan Algunos objetos Algunos telescopios Y se abre ya Propiamente Para estudiar Y en el 75 Recibe el premio Nacional de Ciencias Y Artes La hija de Arcadio Laila Me comenta Que lo recibió De parte Directamente Del presidente De la nación Y me pidió Que un servidor Busque esa foto He tratado de buscarla Y no está esa foto En algún archivo En algún repositorio Debe estar Pero eso sería bueno Encontrarla Para hacer un poco más De la investigación De Tío Arcadio Y en el 77 Recibe la medalla Eligio Ancona Como bien mencionaron En la introducción Y aquí En el alma mater Recibe La Universidad de Yucatán El doctorado Honoris Causa Ingresa Al Colegio Nacional El primero de marzo De 1989 En el 2000 Aproximadamente Recibe otro doctorado Honoris Causa Por el centro Investigaciones de óptica Y en el 2001 Otro doctorado Honoris Causa Por el Consejo Universitario De la UNAM Y recientemente Antes de De su última etapa De su vida En 2014 Le piden venir Hasta Yucatán Para recibir La medalla De Héctor Victoria Aguilar Entre Los premios Más principales No hay otros También Pero aparte De creación De artículos De investigación Libros También encontré Aquí De esta foto Me compartió El doctor Fren Pérez Esta foto Que le sugirió Bueno Allá No se alcanza a ver Pero si leí Amplié la foto Y dice M.Alvarado Es un dibujo De unos planes futuros Que tenía En tono Chusco De crear Un observatorio En los terrenos De los pinos De la presidencia De la nación Y ahí está Plan de poveda Para un observatorio En los pinos Esa imagen Chusco Y me parece Que la bandera Hay un mundo Ahora Que es interesante También que pude encontrar Pues un servidor Me fascina Así como Tío Arcadio Tenía esa fascinación Por la astrofísica Yo tengo mucha fascinación Por la genealogía Por descubrir Los linajes Los núcleos familiares Las ramas familiares Y entonces Desde pequeño No sé Nueve, diez años Me acuerdo que me acercaba A mi mamá Y al ver a mi hermana Y a mi mamá Hacer árboles genealógicos Desde ahí Obtuve yo Esta afición Esta pasión Por la genealogía Y por eso estudié Arqueología e historia Y encontrando Los vínculos genealógicos Encontré nexos De Tío Arcadio A través de La prima De su tío Era sobrino él Por el lado materno De don Mauro Graciano Rical de Gamboa También otro Astrofísico Muy importante aquí De Yucatán Mauro Graciano Nació en Joctun Un pueblito pequeño Al oriente de Mérida Y era físico matemático Y de acuerdo a La información Que me compartió El doctor Efraín Pérez Tío Graciano Ochano Como le decían También en el pueblo Y también en Mérida En 1810 Trató de convencerle En esa época En 1910 Se acercaba El cometa Halley Entonces todos En esa época Ahora lo podemos decir Y decimos Es que exagerados No en esa época Todos asustados Pero en esa época Donde no había Tanta información La gente estaba asustada Pensaba que algo Iba a suceder O algún pedazo No sé Una esquirla Del cometa Iba a entrar Aquí a Mérida O a México Iba a destruirlo Pero El profesor Graciano Tío Chano Pues él dijo No, tranquilos No va a pasar nada Explicó Encontró Rastreó A través de ecuaciones Y trató de convencer A las personas De esa época Contemporáneamente Que no había Ni un peligro Y que los efectos Ni iban a ser graves Del cometa Halley Pero al mismo tiempo Trató de analizar La posible doble cola Los cometas Tienen doble cola Que es Una de De gas Y la otra De restos De esquirlas Y más tarde También determinó Con precisión También el tío Chano Graciano Ricalde El eclipse De sol Que ocurrió Años más tarde En 1910 En 1923 El cual se observó De manera clara Aquí en En cielo De Yucatán En esa época Y hay una foto Que encontré Me lo envió Amy Ricalde Que es bisnieta También está emparentada A nosotros Ella vive ahora En Texas Ella es descendiente Directo Por cuarta generación O sea bisnieta Directa De Mauro Graciano Ricalde Gamboa Que es el que está aquí Carmen Manzanilla Y sus hijos Enrique, Víctor Y Ofelia La del medio Para ir cerrando Ya más cerca En la noche Del 15 de abril Del 2016 Pues ocurrió Una fecha inolvidable No solo para la familia Sino también Para la historia De los personajes Ilustres En Yucatán A fin de dejar Registrado En la memoria Colectiva Del pueblo yucateco Pues se decidió Hacer una placa Hablando de Mauro Graciano Ricalde Gamboa Su tío de Arcadio Pues se le pidió Al doctor Arcadio Poveda Ricalde Como sobrino Directo De Graciano Que pudiera hacer Esta devilación De la placa Ahora se preguntarán ¿Dónde está esta placa? Está ahora Si ustedes pueden llegar A verlo Afuera Del hotel Boutique Que se llama Casa San Ángel Está justo Ahora Actualmente En el remate De Montejo Del lado derecho Desde la calle 49 Entonces empieza El paseo De Montejo Ahí está el hotel Casa San Ángel Y que también Se ha encontrado Que esa Bueno también No solo estudiosos Que han estudiado La vida De Graciano Y del doctor Arcadio Sino también Me lo comentó Amy Tiene fotos Esta bisnieta De Graciano Donde En esas fotos Aparece que Esa era la casa Lo que ahora Es el hotel Casa San Ángel Esa era la casa Por largos años De Graciano Ricalde En Mérida Y ahora Si visitan El pueblo de Hoctum También van a encontrar En el centro Pregunten Donde está A cualquier persona La casa De Graciano Ricalde Les van a llevar Está como a dos cuadras En la vuelta Del centro Cerca de La parroquia Principal Y ahí están Laila Renan Y sus hijos De Renan El tío Arcadio Y la doctora Helga Korkowski De Pobeda Y ahí está La placa Develada Y esa noche Pues un servidor Tuvo el privilegio De estar entre Esa develación Y con otros Descendientes Familiares También Del lado De Recalde Y de Gamboa Que son los antepasados De Tío Arcadio Por último En esa Develación Pues En la colección En la colocación De aquella placa Vendría a ser un recuerdo Biográfico Y histórico De los logros Que había hecho Este otro Proceso Yucateco Y sobre esta Develación El señor Alberto Banuet Avari Propietario Ahora actual Del hotel Boutique Y la señora Joma Ellos han comentado Que Como esta Historia De la familia El hotel Boutique Está ahora En esa casa Histórica Pues decidieron Dejar Y eran muy amigos Se convirtieron Muy amigos De Tío Arcadio Y de tía Helga Entonces dejaron La suite Principal Ahora dice En la entrada Se llama Doctor Arcadio Poveda Ricalde En honor No solo A tío Arcadio Sino también A su familia A su antepasado Que era Graciano Ricalde Y aquí Algo interesante Que me llama La atención Que me envió Esta foto Amy Está Graciano El tío De Arcadio Y atrás No sé si Alcanzan a ver En penumbras Pero se ve Libros Bueno Ahí es otro Enigma De la familia Eran 5 mil Se sabe Por historia oral Que eran 5 mil Libros Que tenía Mauro Graciano Ricalde Gamboa Pero nadie Sabe Hasta ahora Ni los descendientes Ni el gobierno Mexicano Ni el gobierno Yucateco Nadie sabe Que fue De esos libros Entonces ahí Está otro Enigma Que resolver Donde Donde Podrían ir A parar 5 mil Ejemplares Y sin tener Normalmente en esa época Sobre todo Estamos hablando De Pues si murió Graciano en el 43 Estamos hablando De la biblioteca En los años 30 En esa época Por norma General Todos tenían El sello De Ex Libri Y te dice La familia Ex Libri Ricalde Ex Libri Mendoza Entonces Donde fueron A parar Esos libros Si actualmente Existen hoy en día En alguna parte En algún repositorio O en alguna biblioteca Es fácil Es fácil Cuando abras el libro Ahí está la marca Del sello De Ex Libri De Ricalde Gamboa Pero no existe Entonces Si fue un enigma O se quemaron O un incendio O algo así Pero sigue siendo Un enigma Para ir terminando Entonces En entrevista directa En cuanto a la trayectoria De vida Perdón Del tío Arcadio Él llegó a comentarme Que desde muy pequeño Como lo dije al inicio Él sintió esta afición Esta pasión Por la astrofísica Por los fenómenos Astronómicos Y lo convirtió Parte de su vida cotidiana Y aquí está Una foto de un servidor En la entrevista Y ya Con la última diapositiva Aquí termino Con una anécdota Pues muy curiosa Muy chistosa Para la familia Porque Me dice Laila En comunicación personal La hija de Arcadio Que en los últimos años De vida De tío Arcadio De tío Cadín Como le gustaba Que le dijéramos Él Solía escuchar O le solían poner Música clásica Entonces Las veces que los visité Hasta la Ciudad de México Siempre que yo llegaba Escuchaba Yo decía Hay una orquesta sinfónica Ahí dentro En el cuarto O sea Siempre estaba escuchando Rapsodias Odas O algo de música clásica Y sus Sus canciones favoritas Aquí están las primas También para que puedan Decir que sí Las canciones de Cricri Eran sus favoritas Y aquí está la anécdota De los tres cochinitos Según tía Helga Me envió un video Donde cantaba él Tres cochinitos Están en la cama Y la canción original Del señor Francisco Gabilondo Soler Dice Muchos besitos Les dio su mamá Pero él decía Muchos vinitos Les dio su mamá Entonces Esa es la anécdota Chistosa En cuanto a La canción de los tres cochinitos Y le gustaba Que le cantasen Por tía Helga O por cualquiera De las personas Que estaban ayudándoles Que cantasen Esa canción Con el cambio de letra Que le gustaba mucho Y le alegraba el alma Y por último Pues puse esta frase Con profunda tristeza Hoy por hoy Con profunda tristeza Pero al mismo tiempo Llenos de orgullo Podemos decir que México Ha perdido Una gran estrella Del universo científico Sin embargo Al mismo tiempo En la bóveda celeste Se yergue De forma brillante Un astro más Y pues es todo Y un honor Haber conocido Este gran hombre Un gran personaje Un gran personaje Humano De calidad Quienes tuvieron La dicha De conocerlo Con mucha enjundia Y lleno De mucha visión También Y también De mucha humildad Al compartir Sus conocimientos científicos Siempre fue Lo caracterizó eso La parte humana Y de calidad Y es todo Y Les agradezco Y muchas gracias Muchas gracias Al maestro Ricalde Juan A continuación Escucharemos Al doctor Luis Alberto Zapata González Con la exposición Estrellas desbocadas En Orión Y la desintegración De cúmulos jóvenes Antes de iniciar Con su intervención Me permitiré leer La semblanza Del doctor Zapata Luis Zapata Es el director Del Instituto De Radioastronomía Y Astrofísica Y cuenta con Más de 100 artículos Publicados En revistas Arbitradas De circulación Internacional Los cuales Han recibido Casi 2.000 citas En la literatura Internacional En 2016 Recibió El reconocimiento Distinción Universidad Nacional Para jóvenes Académicos En el área De las ciencias Exactas Esto por parte De la UNAM Y en 2017 Le fue otorgado El premio Tuaz-Rolac Young Scientist Prize De la Academia De Ciencias Para el Mundo En Desarrollo En Río De Janeiro Brasil También es miembro De diversos comités De evaluación De proyectos De investigación Por parte Del CONACYT Y de la UNAM Y de propuestas Para la obtención De tiempo En telescopios Como el Radiotelescopio Very Large Array Localizado En Estados Unidos También Ha sido miembro Del comité científico Del Gran Telescopio Milimétrico Ubicado En Puebla Por ser un experto En el campo De la astronomía Submilimétrica Bienvenido Al doctor Zapata Pues muchas gracias Por la invitación Es un placer Estar aquí En Mérida Compartiendo Este conocimiento Y en particular Pues Dando Honor A Doctor Arcadio Y bueno Déjenme platicarles Un poco Sobre La vida Científica Y los Trabajos Que realizó Arcadio Durante su vida Que fueron muy Importantes Y que también Tienen repercusiones De hecho Para la propia Investigación Que yo hago Ahí en el Instituto de Radioastronomía Astrofísica En la UNAM Entonces Yo quiero empezar Con esta Pequeña frase De Arcadio Poveda Que la tomé Por ahí En el Colegio Nacional Y lo que nos dice Pues que Él ha sido Muy afortunado De haber incursionado En varios campos De la Astronomía Y haber disfrutado Ese íntimo goce De haber juntado Algunas de las piezas Sueltas Del gran Rompecabezas Cósmico Entonces De aquí Quiero partir Porque él Como se han de imaginar Trabajó en varios Campos De la Astronomía Y de hecho Estuvo muy al pendiente Y tratando de resolver Algunos de los enigmas Y realmente Esa parte En En las que Trabajó Pues Dejó Pues realmente Un legado Aquí les pongo Los campos De la Astronomía En que el doctor Arcadio Trabajó Como pueden ver Pues estudió En evolución estelar Que trata Sobre las estrellas En sí Y en particular Pues en las explosiones De supernova Él estuvo Trabajando Muy dedicadamente Y desde hace Ya bastante tiempo En el 68 En este tipo De evoluciones Después Como pueden ver También trabajó En la dinámica De las estrellas Dobles y múltiples Que es el trabajo Con lo que yo Les voy a presentar El día de hoy Con También Colegas Del Instituto de Astronomía Como Christine Allen Por ahí del 2000 Y en el 94 Y es uno de los Trabajos así Fundamentales De lo que yo Les voy a exponer El día de hoy Y más adelante Pues trabajo Con otro astrónomo También yucateco Que es el doctor Luis Felipe Rodríguez Que también se encuentra Por ahí En nuestro instituto Y es en la dinámica De las estrellas Desbocadas ¿No? Estas estrellas Que son Ahora para los astrónomos Muy comunes Y que tratamos De hecho de explicar Qué es lo que Las hizo Que estuvieran Tan desbocadas Y finalmente Pues aquel método Que ya se ha platicado El día de hoy Bastante Que es el método Póveda Que se utiliza Para determinar La masa De las galaxias Tanto esféricas Como lesodales En un sistema estelar Y también Su propia luminosidad Entonces este método De hecho Pues fue muy importante Por ahí de los 50 Y que lo propuso Utilizando Pues diferentes Velocidades Como velocidades De las estrellas En estas Galaxias No esféricas Entonces yo aquí Lo que les Quiero platicar En particular Es aquello Que está relacionado Con mi trabajo ¿No? Y en particular Por aquí pueden ver Este artículo Donde Está Arcadio Poveda Como primer autor Y pues está en inglés Pero la idea Pues son este tipo De estrellas Que se les conoce Como estrellas Desbocadas Y tratan de explicarlo Como un colapso De aquellos cúmulos Vamos Que es donde están Este tipo de estrellas Y hay estas interacciones Dinámicas Que parecen lanzar A las estrellas Hacia afuera De los cúmulos Y eso fue una idea Muy importante De hecho Explicaron Varios de los fenómenos De estos cúmulos De estrellas Que tienen Y en particular Pues las velocidades A las que salen Eyectadas Estas velocidades Estas estrellas Que hay por ahí En estos cúmulos Y también Por ejemplo Los porcentajes De las estrellas Que se quedan Ligadas Y aquellas estrellas Que salen Disparadas De los cúmulos Entonces Pues fue muy importante Porque dio como una base Para empezar A explicar Este tipo de fenómenos Después vino Un segundo artículo De este tipo De estrellas Desbocadas Pero ya más Inclinado Hacia la nebulosa De Orión Por ahí pueden ver A dos Astrónomos yucatecos Que es el doctor Luis Felipe Rodríguez Y el doctor También Arcadio Poveda Ellos dos Pues hicieron Estos estudios En Orión Y empezaron A tratar De preguntarse Que es lo que había Ocurrido Para tener Estas estrellas Desbocadas En Orión Pueden ver Por ahí Algunos de los números Velocidades Que ellos encontraron Y pues También trataron De explicar Que es lo que Estaba ocurriendo Algo interesante También en este artículo Es que pueden ver Que este cúmulo Parece verse Desintegrado Hace como unos 500 años O sea que pueden Encontrar muy bien También el tiempo De desintegración Y trataron De explicarlo Cómo es que ocurrió Este fenómeno Entonces Aquí les quiero Hacer una pausa Un poquito Pues es también Aquí Es una foto De este segundo Astrónomo yucateco Muy importante Que es el doctor Luis Felipe Rodríguez Es de hecho Fue uno De los fundadores De mi instituto Ahí en Morelia En el campus De la UNAM Y a partir De esa fundación Pues trajo Como una área Muy nueva Que es la radioastronomía Él también Es miembro Del colegio nacional Es investigador Emérito Tanto del sistema Nacional de investigadores Como también En la UNAM Y bueno Ha sido un pionero También Astrónomo Muy reconocido Aquí en México Entonces Estos dos artículos Que les presenté Pues tienen que ver Con Luis Rodríguez Entonces aquí Vamos a empezar Les voy a empezar A platicar un poco Sobre Orión Yo creo que ustedes Ya conocen muy bien La constelación de Orión En la noche La han visto Es muy típica Y si les pongo Una foto por aquí Pues la van a La van a entender Muy bien Esta es una imagen De hecho Muy bonita A mí me encantan Estas imágenes Donde muestran Todas las constelaciones Pueden ver ahí A Orión Que es el Orión El guerrero Pueden verlo Con esta El escudo Pueden ver El cinturón de Orión La espada de Orión Y pues cargando Como este escudo Tan grande Enfrente de Orión Pues tenemos La constelación de Tauro Pueden verla También ahí dibujada Atrás está Monceros Atrás también podemos Encontrar a los gemelos Y estas Estas constelaciones Pues uno las puede ver Principalmente En invierno Es cuando nosotros Podemos ver En el horizonte Pues ir saliendo A Orión Y si nos vamos Ya una imagen Pues Astronómica Pueden ver Pues por aquí Una silueta De la constelación De Orión En la región Del óptico Que es la luz Que nosotros Podemos ver Con nuestros ojos Y también La parte del infrarrojo Que es una parte También del espectro Electromagnético Que traza Como las nubes Moleculares Y traza El polvo Interestelar Que hay Pero en particular Ahí pueden ver El cinturón De Orión Que son estas Tres estrellitas Que están por ahí Pueden también Ver el hombro En una De la parte Del hombro Pues está una estrella Que se llama Betelgeus Que es una estrella Moribunda Y que forma muy bien El cuerpo de Orión Pero en particular Fíjense Donde se encuentra La nebulosa De Orión Y si nosotros Lo vemos En otras Longitudes De onda Pues podemos ver Todas estas Nubes moleculares De como las estrellas Pues están formando Ferozmente En esta región De Orión Y en particular La nebulosa Entonces Voy a hacer un zoom Hacia la nebulosa Y en este zoom Ustedes pueden ver Pues que hay Un montón De gas Interestelar En estos colores Como azules Que se ven Colores rojizos También Pero en particular Hay como dos regioncitas Muy importantes En la constelación De Orión Y en este caso En la nebulosa De Orión Una se le conoce Como el trapecio Si ustedes tienen Un telescopio Así pequeñito O sea No tan grande Pueden observar De hecho Las estrellas Estas cuatro Que forman un trapecio Y son estrellas Muy masivas Son estrellas Que son como Veinte veces La masa del sol Treinta veces La masa del sol Es un cumulito De estrellas masivas Y también hay otro Cumulito Pero más embebido Y que aún Se está formando Que se le conoce Como BNKL Que está hacia El norte De la nebulosa De Orión Entonces estas estrellitas Como pueden ver Pues se forman En general En cúmulos Y es por eso Que Arcadio Poveda Pues estuvo muy interesado Porque estos cúmulos Como que en algún punto Estrellas salen Como desbocadas A partir de De la formación De estos cúmulos Y la gente Como que nunca Entendió muy bien Que es lo que pasaba Para que las estrellas Salieran Eyectadas De estos cúmulos Hasta que Poveda Y Luis Rodríguez Empezaron a plantear Estos mecanismos Que les voy a platicar Entonces Quédense muy bien Con esta imagen De Orión Orión está como A unos mil doscientos años Luz O sea que es una región Relativamente cercana Tardaríamos Si viajáramos A la velocidad De la luz Pues mil doscientos años En llegar O sea que no está tan Descabellado Visitarla Esta parte Que yo les platicaba De la región Que se encuentra Hacia el norte Que se le reconoce Como BNKL Pues se ha observado En diferentes observatorios Y hemos tratado De entender Qué es lo que ocurrió O qué es lo que está ocurriendo Cuando las estrellitas Se están formando Entonces Por aquí pueden ver En otra longitud de onda Que se le conoce Como infrarrojo Que traza como La nebulosidad O el polvo Que están alrededor De estas estrellas Que se están formando Pero en particular Les quiero mencionar De dos estrellitas Que hay por ahí Una estrellita Que nosotros le pusimos La fuente I Que se le conoce Como en inglés Source I Es así como muy común Ponerles por la fuente De emisión que tiene Y también otra fuentecita Que parece muy luminosa Hacia el norte Ahí de color blanco Que se llama BN Esas dos estrellitas Como que mucha gente Las estuvo estudiando Y vio Que las estrellas De hecho Se están moviendo ¿No? Vamos Se están como Residiendo Unas de otras Con el tiempo Entonces Este fue el estudio De hecho Que hizo Luis Rodríguez Y que empezó A conocer Que estas dos estrellitas Que ven por ahí Se están moviendo A velocidades Del orden De 10 kilómetros Por segundo O 30 kilómetros Por segundo O sea Son velocidades Grandísimas Si nosotros Las transformamos A horas Por ejemplo Lo multiplicamos Por 3.600 Pues van a tener Cantidades Grandísimas O sea Que estas Estrellas Se están moviendo A velocidades De 50 mil kilómetros Cada hora O sea Es una cosa Descabellada Nosotros En nuestro carrito Pues viajamos A 100 kilómetros Por hora O sea Son velocidades Que son grandísimas Y que algo Les ocurrió A las estrellas Para que salieran Con esas velocidades Tan grandes Entonces Este primer estudio Que tiene Luis Rodríguez Con el doctor Arcadio Poveda Pues se hizo Utilizando este Observatorio Que se encuentra En los Estados Unidos Que es Que es un observatorio Que trabaja En la región Del radio Otra longitud De onda Para variar Y es un observatorio Muy potente Que se puede utilizar Para tratar De ver las cosas Así muy pequeñitas Y con mucho detalle En el cielo Y es uno De los observatorios Que se trabaja mucho Ahí en la UNAMI En Morelia Entonces Déjenme mostrarles Una imagen Un par de imágenes De estas dos estrellitas Que son las que Les quiero Ahora comentar Que se le conoce Como la Fuente I Que está ahí abajo Hacia el sur Y la Fuerte VN Que está hacia el norte Entonces pueden ver ahí La emisión Que tiene en radio Esta emisión Pues fue tomada O esta imagen Fue tomada por ahí De 1985 Y pueden ver La emisión De las dos fuentes Muy claramente Pero si nosotros Vamos Y volvemos A hacer una imagen Ahora Por ahí del 2002 Pues pueden ver Que las estrellitas Que nosotros Estamos estudiando De hecho Se movieron Un poquito Pueden ver ahí Una cruz Que es la posición De la imagen De la imagen De la imagen Con respecto A la imagen Más nueva Y pueden ver El desplazamiento Que hay De esas estrellitas Entonces Lo que empezaron A ver Es que estas dos estrellitas Pues de hecho Están desbocadas Y se están moviendo Y se están moviendo En el cielo Tardan Pues tiempo En moverse Pueden ver Que tardaron Veinte años Para moverse Poquito en el cielo Pero si nosotros Vamos y hacemos Algo Un ajuste Mucho más preciso Estas gráficas Lo que nos muestran Son la posición Tanto del objeto BN Como el De la fuente Y Y pueden ver Que en el cielo Se están moviendo Abajo En el eje De las X Está el tiempo Y en el eje De las Y Pues está la posición Entonces Lo que les está diciendo Esta curva Bueno Esta recta Es que estas dos fuentes Se están moviendo A través del tiempo En una dirección Es una manera Más detallada De poder ver El movimiento De las estrellas Y lo que ellos Concluyeron En estos trabajos Tanto Rodríguez Y Poveda Es que si nosotros Vamos Estudiamos Estos objetos Que se encuentran En Orión Que son estrellas Muy masivas Del orden De unas diez A veinte Masas solares Parecen estarse Moviendo en el cielo Hacia Direcciones contrarias Por ahí les pongo Unas flechitas Que es la dirección Que tienen las estrellas En el cielo O sea En el movimiento Y el tamaño De estas flechitas También es con respecto A sus velocidades Entonces ahora Por ejemplo Tenemos esta fuente I Tenemos esta fuente VN Que parecen Alejarse Pero también Encontrar una tercera Fuente Que se conoce Como N A los astrónomos Nos encanta Ponerles Cosas rarísimas De nombres Pero esta fuente I La fuente N Y la fuente VN Realmente Si nosotros Extrapolamos Hacia atrás Vamos a encontrar Que hace como Unos quinientos Años Estuvieron bastante Juntas Unas de otras Y algo ocurrió Durante este proceso O sea Durante estos quinientos Años Que eyectó A las estrellas Y las puso Con velocidades Grandísimas Y esa es una De las preguntas Así Muy importantes Que fenómeno Ocurre Durante La formación De las estrellas Que hace que las estrellas Sean desbocadas Con velocidades Grandísimas Entonces Esa Esa pregunta Pues es la pregunta Del millón Y que tanto Arcadio Como Luis Rodríguez Pues han tratado De explicar Que ocurrió Aquí en Orión Para que estas estrellas Cuando se formen Sean eyectadas Pues con esas Altas velocidades ¿No? Ahora lo que conocemos Por ejemplo En la galaxia Es que hay una gran cantidad De estrellas Que son desbocadas Por ejemplo Si nosotros vamos Al centro de la galaxia El propio agujero negro Ahora que es tan famoso Ese agujero negro En el centro de la galaxia También tiene estrellas Que son desbocadas Con velocidades Grandísimas Entonces Hay interacciones Al parecer Con otros objetos Estelares Que hace Que las estrellas Salgan desbocadas Y salgan Impulsadas Algo les Les da como una patada Inicial ¿No? Entonces aquí Les voy a poner Un videito Que por ahí Tomé en internet De un fenómeno Que se le conoce Como El fenómeno De tres cuerpos La dinámica De tres cuerpos De hecho Que la estudió Un matemático Un matemático Muy famoso Que se conoce Como Henry Jules Poincaré Hace mucho tiempo Y lo que él propuso Es que si tú tienes Un sistema De tres cuerpos Ese sistema Está ligado Gravitacionalmente En algún momento Llega a ser caótico Y las estrellas Salen voladas Impulsadas Como si las patearan Y salían Dispulsadas Entonces Les voy a mostrar Este video Que se hizo De este fenómeno Que ya se conoce Hace mucho tiempo Que es el El fenómeno De tres cuerpos Entonces Imagínense Por ahí Tienen ustedes Tres estrellitas Una de las estrellitas Es un sistema Doble Y otra estrellita Parece como Que estar interactuando Pero fíjense Como las estrellitas De alguna manera Interactúan Cambian La binaria Se mete A la órbita La otra Y sale expulsada La otra Entonces Así durante mucho tiempo Están interaccionando Gravitacionalmente Unas con otras Fíjense Como se vuelven Las órbitas Caóticas Y cada vez Están siendo como Expulsadas Vuelve a entrar Otra vez En el sistema Esta estrellita Y va Y va Y va Cayendo Hasta que vuelve A ser lanzada Y se amarra Con la otra Estrella Entonces este fenómeno Es de ahora Muy conocido Y pueden ver Que en algún punto Estos sistemas Se degeneran Y una de las estrellas Va a salir Eyectada Y las otras Se amarran En un sistema Binario Muy corto Y sale Eyectada De la otra Entonces Si ustedes tienen Un sistema De tres estrellitas Al parecer Al parecer Ese sistema De tres estrellas En algún punto Se rompe Y salen Eyectadas Las estrellas Y eso es algo Que explica Y que podría Explicar muy bien Y que El doctor Arcadio Poveda Y Luis Rodríguez Plantearon Para explicar Este fenómeno En Orión Probablemente Cuando se están Formando Las estrellas Hay un cúmulo De estrellitas Que se empiezan A tener Pues estas Jaloneos Gravitacionales Que en algún punto Se amarra Una En un sistema Gravitacional Binario Muy cercano Y la otra estrella Pues sale Eyectada Pero En el proceso Parece haber Un encuentro Así muy dinámico De las estrellas Entonces Este fenómeno Es el fenómeno Que tanto Arcadio Como Luis Rodríguez Plantearon Que probablemente Este ocurriendo En Orión Pero esto no es todo Realmente hay algo Más interesante Y cada vez Se pone más interesante El tratar de explicar Este tipo de fenómenos Les voy a ir explicando Más en el tiempo Otra cosa importante En Orión Es la explosión En Orión Algo ocurrió Con las estrellas En esta región Que se le llama BNKL Y que fueron Inyectadas Y que son estrellas Masivas O sea Son muy grandes Pero también Durante hace Tiempo Se ha conocido Que hay algo En particular Que parece haber Vido una explosión También Ahí Esto es algo Así como muy nuevo Porque lo que nosotros Conocemos en astronomía Es que las estrellas Cuando mueren Por ejemplo Aquellas estrellas Con mucha masa Estrellas grandísimas Gigantes Enormes Explotan En supernovas Y nosotros Las podemos ver A través de la galaxia Es algo que nosotros Ya entendemos Muy bien Parece que cuando Le da Vamos El combustible De las estrellas Que son muy masivas Se empieza a acabar Su centro Degenerado Se colapsa Y las partes Y las partes Más exteriores Rebotan Hacia este centro Y salen Expulsadas Con miles Y miles De kilómetros Formando una supernova Que se le conoce Como supernovas Tipo 2 ¿No? Eso es algo Que nosotros Ahora entendemos Pero si nos vamos Hacia atrás Parece que las estrellas Masivas Cuando se forman También explotan Y de una manera Superviolenta Que es algo muy nuevo Y que está relacionado Con aquel descubrimiento De Poveda Y Luis Rodríguez Entonces si regresamos A la constelación De Orión Que es aquella constelación Que les mostré Por ahí Pueden ver En medio El trapecio Que son estas Cuatro estrellitas Muy azules Son estrellas Muy masivas Muy calientes Pero acuérdense Que si nos vamos Hacia el norte Era la región Esta que se le conoce Como la región BNKL Que es donde Luis Rodríguez Y Poveda Pues trataron de explicar Estas estrellas Desbocadas Que hay En esa región Pues si ponen Mucha atención Van a ver Que en esa región Parece haber Una explosión Parece haber Como material Caliente Que está siendo Yectado En la parte Superior Es una parte Así como roja Pueden ver por ahí Es una Parece una explosión Que también sale De esa posición Entonces Tanto la explosión Como la eyección De estrellas Parecen estar Relacionados Y ahora Lo que hemos Tratado De explicar Es que Pasó Para que Explotaran Estas estrellas Y también Está relacionado Con el Decaimiento Entonces Utilizamos Varios Observatorios Este observatorio Se encuentra En Hawái Se le conoce Como el arreglo Submilimétrico Es un arreglo De seis antenas Bueno De ocho antenas De seis metros Y que trabaja Principalmente En la región Del submilimétrico Donde nosotros Podemos detectar El material Que está Alrededor De las estrellas Que es gas Gas Que no es Tan caliente O sea Que es gas Frío Y que podemos De hecho Trazar Que es lo que Ocurre Con la explosión Entonces Si nos vamos A esta región Y vemos Ahora La explosión Pueden ver Aquí En la escala De grises Es la emisión De una molécula Que se le conoce Como la molécula Del hidrógeno Molecular Y también Está sobrepuesta Con otra emisión De molécula Que es el monóxido De carbono El monóxido De carbono Pues nosotros Conocemos también Que esta molécula Es muy común Aquí en la tierra Y que también En el universo Parece ser muy común Pero lo interesante Aquí Es que si ven Por ejemplo Tanto las líneas Que son rojitas Como las líneas Que son azules Es emisión De hecho Que está Corrida Hacia el rojo Y emisión Que está corrida Hacia el azul O sea Emisión que viene Hacia nosotros Son aquella Emisión azul Y la emisión Que se ve por ahí De color rojo Es emisión De hecho Que se está alejando De nosotros Entonces Esto lo que está trazando Es como la parte Más interna De la explosión Más o menos El cuadrito Que ven por ahí Es el origen Donde parece Haberse Desintegrado Este sistema De estrellas Desbocadas Y por ahí Hay como cuatro puntitos Bueno tres puntitos Que es un circulito Un triangulito Y una estrella Que lo que los Lo que pueden ver Son las posiciones De aquellas estrellas Desbocadas Que Poveda Y Luis Rodríguez Se encontraron Entonces Este diagrama Lo que nos muestra Es una firma Así De una explosión Realmente Pueden ver Todos los filamentos Apuntando Hacia un centro La edad Dinámica De este Fenómeno Es como 500 años O sea Que es realmente Asociada Con la explosión Lo que hemos Continuado haciendo Pues es Ir con otros Observatorios Este es un Observatorio Que se encuentra En Chile Que se llama ALMA Que también Trabaja En longitudes De onda Del submilimétrico O sea Que traza También Pues este Gas Molecular En torno A las estrellas Pero este Observatorio Es mucho más Potente Este tiene Como alrededor De 64 Antenas O sea Que es muy Sensitivo Es un instrumento Así de última Generación Y que está Observando Este tipo De fenómenos Entonces Lo que tratamos De hacer Aquí Fue tratar De observar La explosión De ese De cuando Ocurrió La inyección De las estrellitas Entonces Por aquí Pueden ver La explosión De hecho Se ve En colores Grises Que es la Emisión Del CO Pueden Ver Toda la emisión Saliendo De todas Las Partes Aquí están Colores Tanto rojos Y azules Que es Emisión Que se acerca Y se aleja De nosotros Y o sea Que sí Realmente Fue algo Violento Lo que ocurrió Cuando este Sistema Se desintegró La pregunta Sigue siendo La del millón Que ocurrió Con esas Estrellas Y la explosión Para poderse Generar No Es algo Todavía más Complejo Y es algo Que estamos Tratando de Entender Más Por ejemplo Acá Nosotros podemos Hacer Una imagen En En tres Dimensiones Con la Emisión Del gas Y la Pueden Ver ahí La explosión Pueden Ver por ejemplo En colores De verdes Por atrás A la Emisión Del monóxido De carbono Que es la Emisión De la Explosión Y pueden Ver todos Los filamentitos Saliendo De esta Región Donde las Tres Estrellitas Salieron Desbocadas Y también En algún Punto Pues ocurrió Como esta Explosión En Orión Entonces Pues tratando De seguir Con las Ideas De Arcadio Poveda Y Luis Rodríguez Pues es Tratar De explicar Cuando se Forman Las estrellas Que son Muy masivas Que es lo Que ocurre No Realmente Ocurren Explosiones Ocurre Este Esta especie De Deyección De las Estrellas O en Que punto Nosotros Podemos Como encontrar Este tipo De fenómenos Pues aquí Hay una Simulación De hecho Lo que Tratan de hacer Es una simulación Así física De Explosiones Y lo que Pueden ver Es que si Ustedes Ponen Por ejemplo Un detonante En el centro Y partículas Por ejemplo Puede ser De Plástico O de Vidrio Y hacen Detonar Por ejemplo Puyendo ahí Está Las partículas Ponen como una Burbujita Le ponen Agua Y ponen El explosivo Y hacen Detonar El explosivo Y ven Como se Forman Estas Trayectorias Pues parece Mucho A lo que Ocurrió En Orión Realmente Parece ser Como que Algo Explotó En Orión Que no Entendemos Que es Lo que Ocurrió Y Formó Como esta Explosión Se las voy A volver A poner Para que Distingan Que es Muy parecido A lo que Ocurre En Orión Entonces Pues ahora Estamos tratando De explicar No solamente Las estrellas Que salieron Eyectadas Sino también La explosión Que ocurrió Y aquí Es una De las simulaciones Numéricas Que se han Hecho Para tratar De explicar Que es lo Que ocurre Con estos Con estas Estrellitas Cuando se Están formando Esta simulación Hidrodinámica Lo que pueden Ver aquí Es la Densidad Del gas O sea Tienen una Nube Que está Colapsando Y que está De hecho Formando Nuevas Estrellitas En la Izquierda Es la Densidad Y en la Derecha Es la Temperatura Entonces Pueden ver Que cuando Se forman Cúmulos De estrellas El gas Pues está Acumulándose Y está Cayendo Pero también Se forman Como varias Estrellitas A la vez Si uno Deja correr El tiempo Cuando se Están Formando Estos Cúmulos Puede Empezar A ver Lo que Predijo Poveda Y lo que También Explicó Rodríguez Que hay Unas Interacciones Fuertísimas Con las Estrellas Cuando se Están Formando Y que De hecho Muchas De ellas Se llegan A fusionar En Estrellas Mucho Más Grandes O sea Que son Como Caníbales Que están Creciendo Unas De Otras Y pueden Ver Cómo Se forman Estos Filamentos También De Gas Pues Muy Denso Pero Fíjense Cómo El gas Está Cayendo Hacia Estas Estrellitas Forman Lo que Se le Conoce Como Discos Protoplanetarios Y Estos Cúmulos De Estrellas Empiezan A Interaccionar Unos Con Otros Fíjense Cómo Interaccionan Unos Avientan A Otras Estrellitas Hacia Afuera Pero Luego La Propia Gravedad Hace Que Regresen Las Estrellas Y Vuelvan A Interaccionar Unas Con Otras Y Se Lleguen A Fusionar Estrellas Más Grandes Entonces Lo que Ahora Nosotros Estamos Pensando De Aquel Fenómeno Explicado Tanto Por Luis Rodríguez Como Poveda Es Que Probablemente Se Fusionaron Estrellas Y En Esa Fusión Probablemente Hubo Esta Explosión Que Nosotros La Vemos En El Gas Entonces Eso Se Vuelve Como Más Interesante ¿Por Qué? Porque Nunca Habíamos Visto Que Cuando Se Fusionan Estrellas Cuando Se Están Formando Estrellas Realmente Se Fusionen Y Haya Explosiones No Eso Es Algo Así Como De hecho Un Evento Muy Nuevo Que No Vamos Que Aún No Entendemos Muy Bien Pero Parece Ser El Caso Que Vamos Nosotros Hilando Que Las Estrellas Masivas Cuando Se Forman Explotan Y Cuando Mueren Explotan O sea Que Es Una Cosa Así Muy Violenta Cuando Se Forman Las Estrellas Nosotros Hemos Buscado Otras Explosiones En Otras Regiones De Formación También De Estrellas De Alta Masa Y Empezamos A Encontrar Que También En Otras Regiones Parece Haber Estas Explosiones Que Se Dan Cuando Las Estrellas Masivas Están Formando Entonces Estos Eventos Explosivos Parecen Ser Algo Muy Nuevo Y Que Vienen Desde Desde El Descubrimiento De Arcadio Poveda Y Tanto Luis Rodríguez En La Formación De Las Estrellas Y En Particular De Orión Este Es Un Mapa También De Una Explosión Es En Tres Dimensiones Pueden Ver También Que Está Codificado En Colores Aquellos Colores Que Rojos O sea Que Es Gas Que Está Viniendo Hacia Nosotros Y Gas Que Se Está Alejando Y Pueden Ver Que También Es Una Explosión Muy Parecida A La Que Nosotros Encontramos En Orión Entonces Esas Explosiones Pues Parecen Darse En La Galaxia Cuando Las Estrellas Se Están Formando Y Probablemente También Están Relacionadas Con Espectaculares En Orión Que Es Lo Que Sigue Pues Seguir Tratando De Entender Este Fenómeno De Poveda Y Luis Rodríguez Y Tratar De Ir Y Ver Nuevas Observaciones Con Nuevos Observatorios Siempre Es Muy Bueno Ir Y Tratar De Ver Como Se Ve Con Otros Anteojos Entonces Ahora Lo Que Se Ha Tratado De De Continuar Pues Esta Tarde Ver Si Hay Más Estrellas Que Estén Desbocadas En Este Sistema Que Luis Rodríguez Y Poveda Trabajó Y Observaciones Mucho Más Recientes De Sergio Sib Es Otro Astrónomo También De De La UNAM Pues Lo Que Hemos Visto Es Que No Solamente Son Tres Estrellitas Las Que Pensamos Que Estaban En Este Sistema Moviéndose Estaban Desbocadas Sino Que Hay Otras Dos Que También En Datos Mucho Más Recientes Se Pusieron En Esta Tablita Por Ejemplo Pueden Ver La De Zapata 11 Y La IRC 23 Entonces Hay Más Estrellas Que Parecen Estar Como Desbocadas Como Realmente Un Cúmulo Le Pasó Algo Se Desintegró Y Todas Las Estrellas Salieron Voladas Hacia Diferentes Partes En Ese Momento Que Se Desintegró Ocurrió La Explosión Que Nosotros La Hemos También Investigado Que Probablemente Tiene Que De Alguna Manera Estar Relacionada Con La Fusión De Estrellas Muy Masivas De Que Estas Estrellas Interaccionan Y Se Vuelven Mas 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 Ahorita Lo Que Estamos Esperando Es El Nuevo Observatorio Que Se llama James Webb Que Es Un Observatorio De De Que Está Puesto En Órbita En Uno De Los Puntos De La Grange O Sea Mucho Más Allá De La Luna Y Este Observatorio Va A Trabajar Tanto En Óptico Como En El Infrarrojo Y Es Un Observatorio Pues Bastante Grande Es Como El Diámetro De 6 Metros O Sea Ahí Pueden Ver El Espejo Primario Es Grandísimo Y Lo Que Va A Pasar Es Que Va A Tener Un Montón De Sensitividad Y Vamos A Poder Ver Como Las Cosas Mucho Más Debilitas De Que Nos Hemos Planteado Entonces Lo Que Hemos Tratado De Pensar Pues Es Hacer Observaciones A Orión Y A Otras Regiones Donde Ocurrieron Estas Explosiones Aquí No Se Ve Muy Bien Pero Pueden Ver Por Ejemplo Dos Imágenes Una Imagen Del Observatorio Spitzer En Infrarrojo Y Otra Imagen Del James Webb Y Pueden Ver La Nitidez Y La Calidad Que Tiene Este Observatorio Entonces La Idea Pues Es Ir Con Este Observatorio Y Tratar De Trabajar Y Tratar De Observar Las Estrellitas Desbocadas Que Hay En Orión Y Ver Si No Hay Más Estrellas En Este Cúmulo Que Se Desintegró Y Que Se Ver Con La Formación De Las Estrellas ¿No? Entonces Pues Ahora Aquí Está Esta Región De BNKL En El Infrarrojo Y Lo Que La Idea Pues Es Tratar De Ir Con Mucha Resolución Y Ver Las Estrellitas Que Están Ahí Desbocadas Y Tratar De Estudiarlas Con Este Observatorio Entonces Yo Ya Por Aquí Me Paro Como Pueden Ver Pues Hace Mucho Tiempo Nuestros Colegas Astrónomos Yucatecas Plantearon Pues Este Problema Lo Descubrieron Trataron De Explicarlo Y Fueron Muy Certeros En Explicarlo Ahora Nosotros Hemos Estado Pues Yendo Con Más Instrumentos Con Mejor Entendimiento De Tratar De Corraborar Aquella Teoría Entonces Pues Realmente Fueron Brillantes En Plantear Estos Pues Estas Nuevas Teorías ¿No? Y Pues Muchas Gracias Por Atención Muchísimas Gracias Al Doctor Zapata A continuación Abriremos Un Espacio De Cinco Minutos Para Preguntas Y Respuestas Que Alguien Quisiera Preguntarle Al Doctor Zapata Sobre Su Exposición Pueden Levantar La Mano Y Con Mucho Gusto Les Pasaremos El Micrófono ¿Se Escucha? Sí Qué Qué tal Qué tal Tengo Bueno Dos Preguntas Una Es Realmente Cómo Un Matemático Puede Intentar Apoyar En Esta Parte Porque Bueno En Lo Personal Yo Estoy Estoy Bastante Interesado En Los Sistemas Dinámicos Con Comportamiento Caótico Y Me gustaría Desarrollarme En Esta Área Pero Una De Las Áreas En Las Que Podría Aplicar Esta Teoría Que Me Puedo Hacer No Por Ejemplo Si Tú Sabes Muy Bien Dinámica Y Sabes Sistemas Dinámicos Pues La idea Ahorita Que se Está Utilizando Mucho Es Hacer Simulaciones Hidrodinámicas De La Formación De Cúmulos Entonces Ahí Estas Simulaciones Requieren Mucha Matemática Como Pueden Ver La Simulación Que Yo Les Puse Es Realmente Matemática Numérica Y Esta Tarde También Conocer La Física Entonces Detrás De Este Videito Que Les Puse Hay Un Montón Tanto De Física Como De Matemáticas Entonces Si Tú Quieres Apoyar Pues Te puedes Juntar Con Nosotros Ahí También Hay Un Grupo De Astrónomos Teóricos Que Hacen Simulaciones Y Puedes Ir Y Tratar De Ver Cómo Hacen Estas Simulaciones Numéricas Y Que Nosotros Podemos Sacar De Información La Idea Principal Ahorita Que Se Me Ocurre Es Tratar De Ahora Ponerle Un Poco Más De Física Y Saber Dónde Ocurre La Explosión Dobles Qué Es Lo Que Les Pasa Para Que Exploten Y Avienten Todo Este Material Hacia La Nebulosa Gracias Cierto Tenía Otra Se Me ha Lido Por Completo Bueno Igual Era Una Pregunta Desconozco Si Puedo Responderla Qué Tan Feo Matemáticamente Se Puede Llegar A Poner Si Consideramos Bueno Ya Que Estamos Hablando De Sistemas Estelares Pues Las Velocidades Claramente Son Bastante Rápidas Qué Tan Feo Se Puede Llegar A Poner Si Hacemos Consideración De La Relatividad General Bueno La Relatividad General A lo Mejor Es Para Cuerpos Mucho Más Masivos Como Que Ahorita La Dinámica De Newton Lo Puedes Explicar Muy Bien O sea Puedes Hacer Simulaciones Con Newton Sin Problema Pero Ya Cuando Tienes Fenómenos O Masas Muy Grandes Probablemente Ya Más Requeras Por Relatividad General En Estos Campos Todavía No Es Tan Alta La Velocidad No Es Tan Masivo El Objeto O sea Que Todavía No Entra La Relatividad Gracias 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 Este A mí Una cosa que me llamó mucho la atención Es que las oficinas de ustedes Este Parecen oficinas gamer ¿No? Tienen Este Computadoras Y tienen luces que prenden y apagan todo el tiempo Y este Están todo el día ahí Este Frente a la pantalla A lo mejor Nos podrías platicar un poco Cómo es el Trabajo actual De los que estudian el universo Es decir Tengo la impresión de que hay mucho análisis De información en la computadora Que hay que estar Este Que donde está la parte más difícil Es meter un proyecto Y conseguir que le autoricen a uno A usar un ratito Un telescopio No sé ¿Cómo es? ¿Cómo es en estos tiempos? ¿Cómo es la vida de un astrónomo en este tiempo? Pues realmente la vida de un astrónomo cambió mucho En este tiempo ¿No? Vamos Yo cuando estaba pequeño Probablemente Cuando tenía unos 15 años Imaginaban a los astrónomos Siempre estar en las noches pegado Al observatorio Observando el cielo Y aunque no lo crean Eso cambió radicalmente ¿No? Nosotros por ejemplo Yo No estoy apegado al observatorio De hecho es algo muy diferente A veces ni voy a los observatorios Porque ya Realmente lo que se hace ahora Es observar De manera remota Entonces Si ustedes se imaginan El observatorio ALMA Que está ahí en Chile Pues está 5.600 metros Sobre el nivel del mar Y si tú quieres estar ahí Pues de hecho Pues corres el riesgo De tener problemas de salud Entonces En esos observatorios Ya hay gente especializada Que hace las observaciones Y te las manda Hasta tu oficina Entonces ahora nosotros Pues de hecho Trabajamos mucho En nuestras oficinas Con la computadora Analizando datos Que nos envían De diferentes observatorios Por ejemplo Pueden imaginarse El observatorio ALMA Del observatorio Hobo Del observatorio Spitzer Uno puede bajar datos Y trabajarlos Entonces Ya ahora nos dedicamos más A analizarlos A través de las computadoras Y tratar de De obtener imágenes Muy nítidas Otra cosa Que entró en juego Es que como tenemos Computadoras ahora Tan potentes Podemos simular Las cosas Todas esas simulaciones Que les mostré Hay gente Que ya lo hace Con supercomputadoras Que duran meses Haciendo estas simulaciones Entonces Ya la gente Ahora manda Sus simulaciones Donde incluye Física Donde incluye Dinámica Donde incluye Matemáticas Y trata de Reproducir Los fenómenos Que nosotros Vemos en el cielo O sea que ya Realmente cambió La manera En que nosotros Hacemos astronomía Y astrofísica Ahora nos preocupamos Más bien Por ganar tiempo En el observatorio Por ejemplo Si nosotros queremos Aplicar por tiempo En el observatorio ALMA Pues vamos a ver Que todo mundo Y esto si es Todo mundo O sea Astrónomos en Australia Astrónomos en China Astrónomos en Japón Astrónomos en Europa En Alemania En Francia Aplican por este tiempo Y competimos Todos los astrónomos Los mexicanos También competimos Por este tiempo Que es Pues una fracción De unas horas Para poder observar objetos Y poder entenderlos mejor Entonces Hay una competencia Así abismal Internacional Para ganar tiempo En estos grandes observatorios Que hay en el mundo Entonces Eso también nos cuesta Mucho trabajo Hacerlo Porque debes de hablar inglés Pues de una manera Así casi Pues a la par De tus compañeros Es algo muy fuerte Es algo como muy competitivo Pero es algo muy bonito ¿Por qué? Porque cuando obtienes El tiempo Realmente Puedes contribuir A explicar Diferentes fenómenos Y eso es algo Que ahora nosotros Hemos estado haciendo Mucho en las universidades Entonces La vida de un astrónomo Pues ya se transformó Y ahora Pues es más Con las computadoras Trabajar más En simulaciones Explicar Los fenómenos ¿No? Viajar Por a través del mundo ¿No? Es una parte divertida Sí, ahí Tienen otra pregunta Sí, buenos días Bueno, buenas tardes Pues quisiera saber Por ejemplo De los De los centros De observación Que se utilizan Por medio de antenas ¿Cómo hacen La conversión De la información Que les llega A dichas antenas A imágenes O simulaciones Que por ejemplo Nos mostró En la presentación O sea ¿Qué procesos De Ya bien sea Algoritmos O análisis Hay detrás de ello? Te voy a decir La clave Así La más clave De todos En el proceso De imágenes Son las transformadas De Fourier Esa es la clave De la interferometría Cuando tú Tienes una imagen O tienes Una señal Que viene Del universo Para poderla Interferir Tienes que utilizar Las transformadas De Fourier Y de la transformada De Fourier Uno obtiene Las imágenes Que nosotros Podemos ver O sea Que nosotros Las imágenes Las hacemos A través De la computadora Y las podemos Ver ¿No? Pero a los datos Que nosotros Recibimos De hecho Vienen Las señales Puras Así Sin ningún Procesamiento En las computadoras Hacemos el procesamiento Y sacamos Las imágenes Cómo funciona La interferometría De hecho Es una de las Cosas así Más bonitas Ahorita De la física Nosotros Pueden imaginarse Por ejemplo Si agarramos Una antena Grandísima De 50 metros ¿No? Imagínense Por ejemplo La que está en Puebla Que es el Gran telescopio Milimétrico Es una antena Grandísima Que está en Sierra La Negra Enriba De las montañas Y esa tiene Como un diámetro De 50 metros ¿No? Imagínense Que nosotros Quisiéramos Hacer Una antena De 100 metros O una antena De 1 kilómetro Realmente es imposible ¿Por qué? Porque las antenas Son tan pesadas Que podrían Colapsar Fácilmente Entonces ahora Lo que hacemos Los astrónomos Que somos muy ingeniosos Es que agarramos Pequeños cachitos De las antenas Interferimos la luz Y formamos Una antena Grandísima Por ejemplo Imagínense Ahora Imagínense ahora El hoyo negro En el centro De nuestra galaxia Lo que hicimos Fue eso Realmente Pusimos antenas En el polo norte Pusimos antenas En el polo sur En Hawái En Chile En México En Europa Y todas las señales Que nosotros recibíamos De esa antena Que venía La luz Del agujero negro La empezamos A captar Y a grabar En cintas No, eso Grabar en cintas Ya no es cierto Más bien Grabar Memorias O racks De memorias Y utilizando Relojes Atómicos Pudimos Sincronizar La señal De todas Las antenas Nos agarramos Todas esas Memorias Y las llevamos A un laboratorio Y empezamos A combinar Esas señales Y a formar Una imagen Del agujero negro Del centro De la galaxia Porque es que Nosotros requerimos Un telescopio Del tamaño De la Tierra Por el Tan pequeñito Que es el El agujero negro Al estar tan lejos Entonces nosotros Necesitamos Resoluciones O sea Poderlo distinguir Pues muy grandes Y para hacer eso Debemos de Recurrir Y formar Un observatorio Del tamaño De la Tierra Eso es imposible Si nosotros Lo quisiéramos construir Pues es una locura Aparte no nos daría Ni dinero Para hacerlo Entonces lo que hacemos Es agarrarnos Pequeños cachitos De esa antena Y formar Una imagen Simulando Que tenemos Un observatorio Del tamaño De la Tierra Esa es la interferometría Y esa es una De las herramientas Más poderosas Que hay ahorita En la astronomía ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás Buenas tardes Mi pregunta Era Respecto a La Anterior pregunta Que si A usted Habla de las simulaciones Entonces El trabajo De la astronomía Actual Respecto a A los avances Tecnológicos Y las computadoras Y todo esto ¿Se ha vuelto Más práctico O más teórico? Pues yo creo Que van Los dos sentidos ¿No? Tanto teórico Porque si tienes Observaciones nuevas Y tienes como Fenómenos nuevos Pues lo que quieres Es explicarlos Y tratar de Al explicarlos Pues tratar de utilizar Por ejemplo Simulaciones Que te den como Ideal De lo que está ocurriendo Pero a la par Pues también requieres Un trabajo teórico Muy Novedoso Para poder Reproducir Esas Observaciones Entonces Como que En los dos caminos Tanto en las observaciones Pues vas requiriendo Y vas Haciendo las cosas Mejores Y también en el En el lado teórico ¿No? De tratar de ir Haciendo las cosas Mejores Aunque no lo creas Pues El nivel de complejidad De las cosas Va aumentando Y al ir aumentando Requieres matemáticas Mucho más Finas ¿No? Y más Fuertes Recuerden que Primero Lo que vimos Con pobeda Pues eran Dos estrellitas Que estaban saliendo Pero cada vez Se vuelve Voliendo más complejo ¿No? Ahora hay explosiones Hay más estrellas Saliendo Hay cosas Mucho más Difíciles De explicar Pero que De alguna manera Van a Pues Embonar ¿No? Sí, adelante Una pregunta Buen día Es una pregunta Por ¿Y que Nunca O nunca O siempre Le evadió ¿No? Porque A él Le gustaba También El arte culinario Y lo presumía Y lo Lo exponía Y lo explicaba El arte culinario Yucateco Entonces había Por ahí Un par de colegas Que trabajábamos En alguna Administración Y la pregunta Era ¿Por qué Si el maya Fue observador Eso es lo que se ha dicho Históricamente Nunca se pensó En hacer Aquí Un punto De observación No aquí En Mérida En la región O sea ¿Cuál es La dificultad Para hacerlo? Nos fuimos A San Pedro Mártir Donde tuve El gusto De estar Estuve en Tonantzintla Que ya no se podía Observar Por la gran cantidad De luz Que se emitía Por ahí Y se vuelve a hacer Un observatorio En Puebla Entiendo La altitud Es importante Pero ¿Hay alguna razón Por la cual No se pudiera Hacer un observatorio Interesante En esta zona En la región Maya Yo no conozco Tanto Esta región Para mí Para mí No es tan Trivial La pregunta Pero Lo que puedo Pensar Hacia primera Aproximación Es que para poner Observatorio Lo primero que quieres Evitar Son las nubes O el vapor De agua Porque eso Pues es Vamos Si tienes Durante el año La mitad de noches O de días Nublados Pues ya Estás frito Lo que quieres Es que los cielos Sean La mayor parte De durante el año Despejados O sea Que realmente Que quites las nubes Y puedas observar Durante mucho tiempo Entonces Algo que puedo pensar Es que como estamos Muy cerca Del Ecuador Aquí las condiciones Meteorológicas No van a ser Como las mejores Entonces Uno de los primeros Problemas Es esa La cantidad De noches Limpias O la cantidad De noches Sin precipitación Que te pueda dar El lugar Por ejemplo San Pedro Allá en Baja California Es uno de los lugares Pues que te otorgan Mucho este Vamos Este beneficio De que ya Evitas Ahora mucho De los observatorios Nuevos Hay un observatorio Que se está construyendo En Chile En Paranal Que va a tener Un diámetro De 50 Metros Es una cosa Así Como un estadio Vamos Es una cosa Así abismal Y lo están Construyendo ya Pero que es lo que Pasa Paranal Está como una altura De unos 3 mil Kilómetros Sobre el nivel Del mar O sea que las nubes Pasan por abajo Y tú puedes tener Cielos Y tú puedes tener Cielos Entonces muchos De los observatorios Ahora están construyendo Más bien en lugares Que son muy altos Para evitar Toda esta concentración Y vapor de agua Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al doctor Zapata A continuación Invitamos al rector De nuestra universidad El doctor José de Jesús Williams A que realice La entrega de constancias A los expositores Del día de hoy Gracias Entregamos el reconocimiento Al doctor Luis Alberto Zapata González Por impartir La conferencia magistral Estrellas desbordadas En Orión Y la desintegración De cúmulos jóvenes En el marco De la cátedra Extraordinaria Del centenario De la fundación De nuestra universidad Muchísimas gracias Doctor Zapata Bastante interesante Su conferencia Para mí Pues es la primera vez Que me toca Escuchar Un tema sobre esto Y es Bastante interesante Y muchísimas gracias Por compartir Su experiencia Con toda nuestra Comunidad universitaria Aquí le hacemos Entrega esto Y un libro Para que no se olvide De la cultura maya Y de Yucatán La choza maya Muchas gracias Al maestro Mateo Ricalde De Guam Por impartir La conferencia Magistral En homenaje A don Arcadio Poveda El buscador De estrellas La hermosa vida Del doctor Arcadio Poveda Ricalde En el marco De la cátedra Extraordinaria Del centenario De la fundación De nuestra universidad Pues muchísimas gracias Mateo En realidad Fue bastante interesante Conocer Una pequeña Gran parte De la vida De don Arcadio Poveda Ricardo Muchísimas felicidades Muchas gracias Igualmente Entregamos La choza Antes de finalizar Un especial agradecimiento Al trabajo De la facultad De matemáticas En la organización De esta cátedra En honor De don Arcadio Y muchísimas gracias A todas Y todos Por su presencia A nombre De la universidad Autónoma De Yucatán Les deseamos Un excelente tarde Muchísimas gracias Un excelente tarde De la universidad Un De la universidad De la universidad Y De la universidad El